Matas es uno de los mejores periodistas, menor, iba a decir de la verdad, de sucesos de este país. No sé si están ahí, están llamando. Está, él vive en un puño de Cuenca, ahí aislado. Él trabajó como 30 años en el periódico Última Hora, fue redactor jefe y ha escrito las primicias más importantes de este país, o de las más importantes, muchas exclusivas. Pep Matas. Pep Matas, vamos a hablar en nada con él. Y nos va a explicar, nos va a hablar sobre todo de dos libros que ha escrito, uno fue hace un año. El primer libro que escribió tenía que ver sobre la corrupción que ha entrado en Baleares, pero también la corrupción de todo el país. Después, hace poco, ha escrito un libro sobre la paca. Pep Matas ha escrito sobre la paca. ¿Quién es la paca? La gente de Baleares, de Mallorca, conocen a la paca. Y fuera de allí, supongo que también, ¿cómo fue? La jefa, la capo de la droga de Baleares. Una mujer que vive en un poblado que se llama Fombaña, que está al lado del aeropuerto, que recibe miles y miles de visitas anuales, turistas que vienen a disfrutar, pues a unos pocos kilómetros del aeropuerto de Palma, que es en San Joan, está en Baleares, poblado de la droga de Baleares, el supermercado de la droga de Baleares. Y por allí la paca, Francisca Cortés y Carlos, levantó todo un imperio de la droga. Dos mil, tres mil coches diarios, comprando droga allí. Pues la paca es una de las protagonistas de la segunda novela de Pep Matas. Pep Matas, periodista de sucesos, jefe de sucesos en el periódico Última Hora, el periódico de más tirada en Baleares, y una de las personas que más saben de narcos y corrupción. Pep Matas es un tipo íntegro, es un tipo valiente. Pep Matas es un tipo que siempre habla claro. Yo le tengo mucho aprecio y lo quiero mucho. Se ha portado muy bien siempre conmigo. Pero es un profesional, como la copa de un pinón. Es un tipo que nunca te va a clavar un puñal por la espalda. Como decía el Léli Utiere, si alguien que dice ser tu amigo te clava un puñal por la espalda, desconfía de su amistad. Entonces, nada más. Una vez presentado el programa Agente de la Continental en Radio Intercontinental Madrid, a 25.4 FM, y también otro. Se pueden escuchar en streaming, en internet, radiointercontinental.net. Pero vamos a dar paso a nuestro invitado, que está en un lugar de la mancha, de cuyo nombre, yo creo que sí se acuerda. Buenas tardes, Pep, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, decidimos hablar en castellano porque no tenemos traductores, ¿no? Bueno, antes de todo... No, faltaría más, claro que sí. ¿Para qué poner traductores si con esta lengua tan chula nos entendemos? Lo primero de todo, agradecerte, ni te he saludado, buenas tardes, Pep, agradecerte que atienda la llamada de Agente de la Continental. Sí, además, ¿me recordaste una vez que hablamos? Una anécdota así un poco, ¿no? Llegando con un coche tuyo, con una música... No sé si... ¿Me puedes recordar esa anécdota? Que la tengo un poco olvidada. Bueno, mira, lo que contó fue que en que... Salvaña, lo que he dedicado a la energía, y ahora, si vengo, lo que he comentado en tomar primero, que lo he comentado, bueno, lo que he comentado, se ha convertido en... bueno, sí, sí, también, sí, 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 ¿Qué pasa? El patriarca era el tío Kiko, ¿no? El tío Kiko, ¿no? ¿Por qué tú habías publicado en el periódico un mapa de la droga con nombre y apellido? El tío Kiko, ¿no? ¿Tú te fuiste al poblado de Sombaña? ¿Tú te fuiste al poblado de Sombaña? ¿Tú?